Hola amigos, yo soy Claycan y bueno, este dragón que está aquí es el dragón Juego Secreto, este es el último que me faltaba para conseguir todas las combinaciones del mundo ancestral Ahorita le muestro la combinación Esta Esta que está aquí es la última, estos dos Es la última combinación que me faltaba para tener todas las combinaciones que se consiguen acá en el mundo ancestral Ahorita les voy a mostrar todos los dragones, ya los tengo Aquí están Todos estos que están aquí Todos estos son los dragones que se consiguen en el mundo ancestral de manera apareando Como pueden ver pues son dragones que están geniales, a mi me gustan mucho Todos los dragones están muy bonitos Si aún no tienen estos dragones pues consigan los dragones del mundo ancestral Y van a poder conseguir a todos estos dragones Este es el dragón Atrapasueños Están geniales estos dragones Y este es el dragón Amber Los dragones que se consiguen en el mundo ancestral pues No se necesita No se necesita Que tengan un nivel muy alto Es suficiente con que los pongan a nivel 2 Y van a poder conseguir a todos Este es el dragón Profeta Y este es el dragón que acabo de conseguir Juego secreto No tenía la combinación Pero ya tenía el dragón Aquí está Este es el atrapasueños Este es el que quería mostrar Que quería mostrar el dragón Profeta También está Lindo los dragones Todos me parecen que están Geniales Este es el rosa roja Y el dragón Travieso Este es el dragón Sirena Aún no la tengo Estos dragones se evolucionan Última evolución es hasta Nivel 14 Ahí está Crecen más Nivel 14 Se ven mucho más grandes Todos los dragones A mí me gustan mucho Y este es el dragón perfecto Como les digo Si ustedes aún no han conseguido Este es el dragón increíble Si aún no No tienen los dragones del mundo ancestral Consíganos Y podrán conseguir a estos dragones Que todos me parecen que están Geniales Son puros dragones muy bonitos Todos los dragones me parecen que están Geniales Y no es difícil conseguirlos Es bien fácil Este es el dragón Novia Y aquí está El dragón Chakra Todas las combinaciones ya las tengo Si quieren conseguir a estos dragones Solamente miren en mi En mi YouTube Y ahí van a poder encontrar Una lista Que tengo Y ahí van a poder encontrar Todas las combinaciones del mundo ancestral Este es el dragón inframundo Todos los videos los tengo Y conseguir los dragones padres de estos Pues no es difícil Es bien sencillo Y podrán traer estos dragones a Dragon City Como ven son dragones que están Muy bonitos Son todos estos Son 15 dragones Todos me parecen geniales Si aún no los tienen Traten de conseguirlos Y bueno amigos Pues Yo soy Claycan Bye